Ahora mismo está empezando How It Works, que es un evento de creatividad, un evento largo de creatividad donde hay varios ilustradores pintando en directo, hay una exposición de stickers, hay una tienda donde se venden los stickers, hay actuaciones de DJs en directo, toda una acción de creatividad conjunta. Nosotros siempre habíamos tenido esa inquietud de pasar del formato digital a montar un evento físico y dijimos que sí que nos gustaba, entonces aquí estamos, a ver si sale bien. 3550 es un proyecto de pegatinas, es un proyecto colaborativo, de hecho yo lo único que hago es lanzar una convocatoria de stickers, la gente me envía sus propuestas, yo solo defino, no hay tema, no hay briefing, no hay nada, solo defino en qué tinta se imprime y cuando se acaba el plazo se seleccionan las pegatinas más divertidas o aquellas que tienen más relación con el color, se imprime en 200 unidades, cada ilustrador lo hace de forma gratuita, recibe un póster por haber participado y las pegatinas luego se venden a 5 euros para intentar cubrir la producción. ELEMENTOS HOW IT WORKS Viene a ser un poco más, no una traducción literal, sino es más cómo funcionan las cosas y siempre nos había gustado Ruth Goldberg que es un ilustrador que hace muchos años montó, bueno, se inventó la manera de hacer una serie de máquinas que inicialmente no servían para nada pero tiene su funcionamiento, ¿no? Es un poco una encerrona lo que les hemos montado, una acción dibujando en directo 6 ilustradores que no han dibujado juntos nunca y se lo han encontrado aquí, de hecho algunos entre ellos se han conocido hoy y en media horita se han puesto a dibujar en una máquina imposible conjunta, ¿no? A Maya Arrazola, a Ricky Blanco, Marina Catevila, Chamo San, Alex Ferreiro y Magoz Yo creo que habla mucho de ellos, ¿no? Que 6 ilustradores jóvenes se atrevan a coger este reto y cogerlo con ganas y animados y pa'lante, ¿no? Pues la verdad es que acaba de empezar y no tengo mucha idea de cómo va a acabar Se les ha planteado, tienen un lienzo de madera de 3 metros por 2 metros y pueden hacer lo que quieran repartirse cada uno en metro cuadrado o dibujarlo conjuntamente y al final es crear esta pieza que no sabes nunca, esta máquina que no sabes cómo funciona que es un poco la filosofía del evento también, ¿no? Nos hemos juntado diferentes iniciativas, cada uno con su proyecto personal y hemos unido esfuerzos para crear esta máquina que vamos a ver cómo funciona, si funciona, si funciona bien Son quizás ilustradores referentes, no muy famosos, pero sí referentes del momento actual en Barcelona a nivel de ilustración Tenemos la colaboración de Perrier que nos ha facilitado todo un poquito y también nos ha ayudado a poner bonito esta galería